¿Qué pasa con el clonador? Vamos a empezar por lo más importante, el clonador. Vamos a crear un clonador, así sin miedo, y vemos que no pasa absolutamente nada. Sí que nos ha colocado aquí un objeto clonador, que todavía no sabemos qué hace, y para que empiece a funcionar este efecto clonador, lo que tenemos que hacer es, al contrario, que tenemos aquí los modificadores, en el que metemos el modificador dentro del objeto, con el clonador pasa al revés, tenemos que meter el objeto dentro del clonador, entonces pinchamos aquí, arrastramos, y ya empieza a crearnos clones. Y ahora viene una cosa bastante importante para proteger sobre todo nuestro procesador y no estar aquí demasiado tiempo esperando que esto se ralentice demasiado. Lo primero que vamos a hacer es, en clonador, en objeto, que son básicamente las opciones que tiene nuestro clonador, que hace esto un poco más grande, tenemos aquí instancias de render. ¿Qué son las instancias? Voy a ver si lo puedo resumir de alguna manera, un poco fácil de entender. Es que es una cosa bastante abstracta. A ver, cuando nosotros creamos un clon, por ejemplo, estos que tenemos aquí, voy a vestirlo más para que lo veamos. Ahora, tal y como están ahora mismo, para Cinema 4D son tres cubos. Tres cubos que tiene que dibujar todas sus caras cada vez que movemos el visor, internamente nuestro ordenador, nuestra tarjeta gráfica, lo que hace es redibujar todas estas caras de los tres cubos. Para él son tres objetos diferentes. ¿Qué pasa cuando hacemos instancia de render? O sea, solo con este clic lo que hace es que para nuestro ordenador es un objeto, que es este cubo, y estos son como una especie de fantasmas, de espejos de este cubo. Entonces, lo que realmente estamos enviando ahora mismo a la tarjeta gráfica sería un cubo y la posición de la copia de estos cubos. Para el ordenador es muchísimo más ligero trabajar con instancias. Si aquí hacemos un montón de copias, 75 copias, esto lo mueve sin problema. Vamos a seguir viendo un poco el tema del clonador. El clonador, esto es lo más importante a la hora de trabajar con Mocraft, porque es básicamente la base. Normalmente, por defecto, cuando hacemos un clonador, nos pone el modo lineal. Como estáis viendo, el modo lineal es sin más. Crea una línea de principio a fin y la llena de clones. Vale, hasta ahí bien. ¿Y qué vamos a hacer con esta línea? Bueno, pues aquí tenemos la posición y podemos moverla para un lado, mover el final de la línea para un lado, moverlo para el otro, un montón de cosas. Está ahí bien. Podemos ir escalando y nos escala desde el principio hasta el escalado final. Con esto ya podemos empezar a tener ideas de lo que podemos hacer con esto. Todo esto que tenemos aquí, todo esto que estoy moviendo yo ahora mismo, es animable. Aquí es el único sitio donde vamos a empezar a poner algún key. Es muy sencillo, por ejemplo. Si vamos al punto cero, colocamos un key a esta posición y vamos al punto noventa. Movemos esto y colocamos otro key. A la hora de darle a play, nos interpola entre las dos posiciones. Como veis, esto es lo básico de animación. Pero esto es muy útil, sobre todo porque imaginaros que también, aparte de animar la posición del final de la línea, podemos animar también la cantidad de clones o el desfase. Esto es desfase, es que en lugar de empezar aquí, empezaría un poco más adelante. Y animando esto, pues tendríamos unos efectos bastante chulos. El siguiente modo que vamos a ver es el radial. Nos puede ayudar a hacer bastantes cosas y podemos conseguir unos efectos bastante chulos con él. Vamos a ver un poco las opciones que tiene aquí. Por ejemplo, sería aumentar el radio, que es lo primero que vamos a hacer. Y vemos cómo nos expande los objetos que tenemos aquí clonados. Como hemos dicho antes, activamos la instancia de render para que no se nos muera el procesador ni la tarjeta gráfica. Y aparte de hacer crecer el radio, pues también podemos hacer crecer la cantidad de objetos que hay. Imaginad que tenemos que incluso, ya no solo animar, sino modelar un reloj. Pues mira, ya tenemos aquí todo este tema hecho. Aparte, bueno, cantidad. ¿Qué más tendríamos por aquí? Aquí tendríamos el ángulo inicial y final. Esto también, como antes hemos hecho, también es animable poniendo aquí un key. Y imaginad que queremos hacer una animación de esto creciendo. Solo tendríamos que poner aquí, marcamos 360, ponemos un key, nos vamos al 90 y donde pone 360 pongo 0. También podemos jugar con el ángulo final. Imaginad que hacemos que esto se llena y cuando está aquí, pues esto se vacía. Ya os digo que con esto del mógrafo y con los clonados podemos hacer cosas infinitas. Voy a dejarlo aquí al principio, que estaba esto lleno. Y vamos a ver el desfase. Bueno, pues el desfase lo que hace es rotar nuestros clones. Si tuviéramos esto en este punto, lo veremos mejor como el punto de inicio de esta clonación, o sí, clonación podemos llamarlo, se va moviendo. Y con esto hacemos una especie de aleatoriedad de donde están los clones. Bueno, yo siempre digo clones, ya os he dicho que son instancias. Y como hemos hecho una especie de aleatoriedad, podemos variar el punto de inicio de esa aleatoriedad. O sea, las aleatoriedades se crean a través de un número. Es como una especie de sorteo. Con esto cambiamos el número de sorteo de la aleatoriedad. Vamos a ver otro modo. Hemos visto el lineal, el radial y vamos a ver el siguiente, que es la forma de cuadrícula. Vale, a la hora de hacer parece que tenemos aquí un super megacubo. Pero lo que tenemos realmente es un cubo hecho de cubos. Y lo que pasa es que están todos como muy comprimidos. Vamos a darle más espacio a esto. Vamos a 900, 900 y 900. Y como vemos tenemos aquí una cuadrícula de cubos. Podemos alterar esto. Dentro del mismo modo de cuadrícula tenemos punto final y por paso, que sería la distancia entre los cubos o el global de la distancia total de los cubos, que sería el punto final. Lo voy a dejar así. Y luego aquí sí que podemos jugar con la formación de cuadrícula si queremos que nos la genere forma cúbica, como rellenando un cubo en forma esférica. Aquí para que esto se note igual tenemos que poner muchos más clones. Tenemos hasta una especie de esfera de vóxeles. Sería una manera de rellenar una esfera de vóxeles. Y que más tendríamos, tendríamos cilíndrica o también podríamos directamente poner el objeto que nosotros quisiéramos. Para esto de objeto vamos a ver el siguiente modo, que yo creo que es bastante más útil para hacer este tipo de cosas. Para crear el modo de clonar objeto, lo primero que tenemos que hacer como antes es crear un clonador. Volvemos a activar instancias de render y vamos a clonar, por ejemplo, esta cápsula en esta esfera gigantesca. Para verlo mejor he puesto la esfera en modo rayos X. El modo rayos X nos facilita a la hora de ver en el viewer. No quiere decir que a la hora de renderizar esto esté transparente ni nada. Solo es una ayuda en el viewer. Si queremos ver algún objeto, si queremos ver la cápsula dentro de esto, dentro de la esfera, pues es una ayuda bastante grande. Bueno, entonces, como hemos dicho, creamos el clonador, metemos la cápsula dentro del clonador y directamente, como antes, se pone en modo lineal. ¿Qué tenemos que hacer? Pues vamos a modo y cambiamos a objeto, que es la primera. Y ahora mismo no hace nada porque ahora no sabe en qué objeto tiene que clonar esto. Tenemos dos opciones de decirle qué objeto queremos. Por ejemplo, una sería pinchar la esfera y arrastrar aquí. O otra sería ir a clonador y con esta flechita decirle quiero que me clones la cápsula en esta esfera. Por defecto, nos pone el modo de distribución de los clones en vértice. ¿Qué quiere decir esto? Que crea un clon por cada vértice que tenga la esfera. Así que, ojito de clonar esto directamente en algo que tenga muchísimos vértices, como un ojito escaneado que nos hayamos bajado de internet. Vamos a tener cuidado porque si no, el ordenador se nos queda bloqueado la primera. Vamos a ver más modos de clonación. Por ejemplo, tendríamos la distribución. Tendríamos la vértice, que es la que tenemos ahora. Por arista nos crea un clon por cada arista. Y esto la verdad es que puede ser bastante útil si en lugar de ser unas cápsulas fueran, por ejemplo, una esfera. Vamos a meter en el clonador. ¿Veis cómo nos crea este efecto? La verdad es que es bastante chulo. Con esto podríamos crear, por ejemplo, escamas o algún tipo de cadenas, cota de malla. O sea, algún tipo de distribución que tenga esto. Si, no, si, no, si, no. Vamos a seguir con la cápsula dentro del clonador, que creo que se va a ver mejor que con la esfera. Y vamos a ver más tipos de distribución. ¿Centro del polígono? Pues lo dicho. Cada polígono que tenga la esfera, pues nos va a crear en el centro de ese polígono una copia de nuestro objeto. Otra cosa que no hemos visto es la pestaña Transformar. Aquí podríamos rotar nuestro clon. O sea, aquí se estáis fijando, está rotando en este eje. Pero si encontramos el eje adecuado, podemos hacer... ¿Veis cómo rota? Y podemos hacer que quede perpendicular a lo que es el polígono. Esto también es animable. Y podríamos hacer unas cosas bastante chulas, como hemos visto, solo rotando. Los clones ya podemos hacer cosas que estén bastante chulas. Y unos efectos bastante molones. Tanto rotar como escalar. O sea, podemos hacer un montón de comidillas. ¿Se ves? Como ya aquí casi tendríamos unas escamas. Y si esto lo rotamos, os cuento ya... Guapo que puede ser. ¿Ves cómo no? Si animaríamos esto, podríamos hacer directamente casi como unas olas. Dejamos esto como estaba y vamos a ver otro modo de distribución. Que lo tenemos aquí, centro de polígono. Y bueno, este yo creo que es el que más uso. Porque imaginad que queremos distribuir unas piedras por un plano. O bueno, en este caso, imaginad que queremos distribuir unas piedras aleatoriamente por encima de esta esfera. Entonces pondríamos en superficie y nos lo crea un poco aleatoriamente. Esto está muy bien. Porque ya no solo podríamos clonar lo que sean cápsulas. Si yo meto aquí, aparte de meter la cápsula, meto una esfera. Pues nos aleatoriza la distribución de esferas cápsulas a lo largo de esta esfera. Esto yo lo uso muchísimo. Si voy a crear un terreno, imaginad que voy a poner árboles. Pero para que no quede siempre el mismo árbol y quede un poco aburrido, pues igual creo cuatro árboles. Los meto dentro del clonador y los distribuyo. Podríamos aquí aumentar la cantidad e incluso meter objetos tanto en formas como texturas diferentes. Y hacer cosas bastante divertidas. El siguiente modo de distribución sería volumen. Este también es bastante útil. Lo que haría sería llenar la esfera por dentro. Lo que hemos visto un poco antes con la cuadrícula, pero yo creo que esta manera es más correcta de hacerlo. Por lo menos yo la tengo más controlada. Como antes, si ahora mismo puedo hacer tantas copias, garantizo que es porque tengo instancias de render activas. Y lo visto, podemos directamente ocultar la esfera y aumentar el número de objetos que tenemos aquí. Y veis como tenemos ya la esfera creada a base de otras esferas que están dentro de esa misma esfera. Aquí también podríamos transformar, rotar los objetos, desplazarlos o escalarlos en bien diferentes ejes. Bien, con esto tendríamos una figura bastante guapa. Y hemos terminado de ver el clonador. Como veis, es una parte muy importante del mogla. ¡Suscríbete al canal!